Vamos a ver los cantos de la cigarra y la chicharra. Aunque a la cigarra y a la chicharra les llamemos de la misma forma, en realidad son dos insectos distintos con distintos cantos. La cigarra puede volar y está emparentada con las chinches. Se escucha casi siempre en los árboles. Su canto es potente y casi siempre continuado. La cigarra puede volar. La chicharra está emparentada con los saltamontes y los grillos. Tienen las alas muy pequeñas y no pueden volar. Se escucha entre los pastos y los matorrales. Su canto es muy agudo. Su canto es muy agudo. Su canto es muy agudo. Se escucha entre los pastos y los matorrales. Gracias por ver el video.